en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Sibori un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Buenas tardes queridos oyentes, damos comienzo al programa de la asociación Amigos del Museo Sibori Bueno, ya estamos acá con el hemos comenzado con el remate número 21 Sí, hace 21 años que venimos luchando la asociación de Amigos y logramos imponer este remate hemos sido los primeros en el mercado que comenzó con esto y después han seguido otros museos con éxito también es lo que nos ayuda en el tema de las artes que siempre cuesta mucho salir adelante pero bueno yo les propongo que ingresen a nuestra página a nuestro mail y que vean hay autores realmente muy relevantes no, quiero empezar a hacer nombres porque son un montón ya los van a ver ustedes allí unos que son muy conocidos y otros tal vez no tantos pero son muy buenos todos tanto en dibujo pintura escultura así que nos esperamos y el que no pueda adquirir un cuadro bueno se puede hacer socio del Museo Sibori y la cuota es muy baja nos llaman y es una forma de cooperar con el arte argentino el museo dio comienzo el jueves pasado día 19 y es hasta el 26 de este mes y el día 27 es el remate y si quieren ver ingresar el que no sabe cuáles son nuestros nuestra web ingresan amigos museosibori punto org punto y ahí tienen toda la explicación y además los invito a que nos escuchen comenzamos acá con Sandra Piccioni escuchamos Sandra estamos acá con Sandra Piccioni una persona que dedicó cerca de 33 años de su vida a trabajar en el Museo Sibori la idea de invitarla en el día de hoy es bueno justamente que nos cuente acerca de su experiencia de trabajo que nos cuente un poco también los trasbambalinas del museo que son esas cosas que por ahí uno no conoce uno simplemente va a recorrer y ve las obras y después atrae al museo y un montón de gente y cosas que pasan y es interesante saber sobre todo en esta semana tan importante que es la semana del remate anual de la asociación así que le damos la bienvenida a Sandra hola Sandra ¿cómo estás? ¿cómo andas Facundo? bien ¿y vos? bien, bien pasando pasando estos días exactamente bueno ¿cómo? decime con mucha movida en el museo con el tema del remate eso está a cargo de Irma y la gente porque yo recién me incorporo al grupo de de la asociación si bien yo tuve muchos años en el museo y he trabajado muchísimos años en la asociación no para la asociación sino con la asociación entonces sé perfectamente qué significa el aporte de la asociación para el movimiento del museo ok bueno es importante sobre todo para sensibilizar a esa gente que está ahí que quiere que participa que no participa digamos ampliamos un poco esa idea del aporte digamos ¿cuáles son las necesidades por ejemplo del museo Sibori? el problema más grande en general de todos los museos no solamente del Sibori es lo que no se ve exactamente ¿qué significa lo que no se ve? significa los depósitos de obra ajá significa hasta lo más sencillo hasta clavos hasta luces hasta lo diario sí porque pero sí porque uno lo que hablábamos por ahí fuera de aire esta cosa de decir bueno uno va y ve la muestra y parece todo espléndido pero atrás hay todo un trabajo como decimos una necesidad de materiales ¿no? de organización sí, sí y la verdad que en todos estos años muchas cosas sin la asociación hubiera sido imposible de realizar por ejemplo para que te des una idea del volumen que se maneja cargar obras del depósito de barracas hacia Palermo cargarlas de vuelta volverlas a llevar hacia el depósito de barracas y volverlas a traer el otro grupo a Palermo ¿qué significa por grupos? el salón municipal se hacía en la actualidad no es la forma que se está realizando se hacía grabado y monocopia se hacía quince días y quince días de desmontar y perdón y una semana de desmontar y volver a montar normalmente parece una locura pero nosotros entre una cosa y otra movíamos alrededor de setenta obras sí parece una locura pero ya estábamos acostumbrados sí 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 la locura del Belgrano era muy particular tanto por parte nuestra y también por la movilización de los artistas el hecho de el hecho de llegar yo he llegado a recibir cien obras cien obras del interior cuando la Argentina era otra y la gente podía hacer envíos de obras de arte claro ¿no? te estoy hablando hace más de veinte años no te estoy hablando de ahora no, está claro está claro y la verdad que era las cosas que me llamaban por teléfono y me decían Sandra iba mi esculturita yo cuando me decían esculturita temblaba porque sabía que venía cualquier cosa por lo general era volumétrica pero ojo los escultores tienen algo muy especial ellos sabían que nosotros no teníamos gente entonces cuando ellos digamos mandaban su escultura cuando había que bajarla no sé dónde sacaban gente pero estaban todos para bajar esas esculturas venían esculturas de Salta de Mendoza no, no te das una idea de de los grandes escultores desgraciadamente los dos que más los tres que más conozco ya han fallecido que es Olivi de La Pampa Charlo Tullián de Mendoza y y de la Cruz creo que era Salteño pero vivía en otro lado no quiero hacer mucho lío porque la verdad que son muchos años no, no no, no es problema entre provincias y yo lo que pensaba es bueno vos me hablás de volumen de cantidad pero también hay algo por ahí la gente por ahí no entiende que es la responsabilidad una de bueno de movilizar obras de artistas y después la cuestión de la fragilidad de algunas obras ¿no? porque digo uno no puede alterar de ninguna manera esa obra y no tiene que sufrir ni el más mínimo daño en el transporte estamos hablando de transportar a 70 o a 100 o sea sí lo que pasa que cosas nos han pasado y es mentira que no se te no se claro eso no pero requiere una logística sí normalmente la verdad que la obra cuando se cargaba el camión y se bajaba ya tenía un lugar dentro del dentro del espacio entonces ¿qué significaba? que no es como un mueble que vos decís bueno ahora ponelo ahí después lo mueves ahí no no donde quedaba la escultura podíamos moverla un metro más un metro menos pero ahí quedaba porque el más el problema más grande son las esculturas pero también las pinturas porque trasladar pinturas era voluminoso y todo ese movimiento de escultura de pintura era todo hecho por la asociación de amigos sí bueno los camiones los pagaban ellos absolutamente todo lo que significa el belgrano siempre fue pagado por la asociación de amigos hasta los almuerzos de los jurados porque a veces los jurados estaban normalmente dábamos dos días para hacer cada jurado ajá le damos o sea generalmente se terminaba en un día generalmente pero también nos ha pasado con algún jurado estar hasta las cuatro o cinco de la mañana sí así que no es digamos el límite del tiempo nosotros estamos a disposición del jurado y bueno y eso significaba también una logística que un café que unas empanadas que un vino también porque también en ese jurado una vez que se para también se hace un grupo como de camaradería y eso es lindo también eso es muy lindo eso es muy lindo y la verdad que las cantidades de jurados que yo tengo vistos es impresionante y un gusto siempre fue siempre fue un gusto o sea es interesante ver este volvemos a lo mismo por eso yo te proponía ver el trasbambablina del museo porque el frente del museo es lo que todo el mundo ve pero digo todo eso que uno ve montado bueno lo que vos estás contando un poco desde tus vivencias y demás es en gran parte se debe al esfuerzo cotidiano de la asociación de amigos en este caso del museo cibori y eso también se replica en el resto de los museos y por eso la importancia del remate que el remate es un poco también como el peñón en el que por ahí la asociación se para para poder llevar adelante estas tareas que a veces son titánicas por decirlo de alguna forma mira han hecho muchas cosas no solamente lo de grano por ejemplo arreglar el techo del cibori han hecho muchísimas cosas de infraestructura la verdad que eso siempre han sido han ayudado muchísimo el museo cualquier material que necesites cualquier cosa la gente de restauración también los materiales de restauración son caros muchas veces nos han comprado en mi caso a mí me han dado me han comprado computadoras que no tenía el gobierno de la ciudad no nos mandaba y bueno necesitábamos para trabajar y bueno ellos han hecho eso es infinito lo que han hecho por el museo es imposible de detallar pero eso sí sin ellos hubiera sido una una muy difícil tarea de lograr de lograr con la calidad que se ha hecho siempre porque vos aparte mencionaste el premio Manuel Begrano que ¿cuántas ediciones tiene ya a esta altura? mira yo por vieja pasé más del 5 más del más allá del 50% del salón tiene 64 creo 63 no 64 creo que tiene no me acuerdo bien el último número porque como ya no estoy estoy jubilada estamos hablando de un premio nacional que está como instaladísimo y que tiene una vigencia en parte como decís vos la producción artística argentina pero otra parte por todo el empuje que le pone la asociación para que se haga año a año el premio municipal significa para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires adquirir obras anuales por más o menos son unas 20 obras 20 obras más 4 más de textil que el textil es bienal o sea que cada dos años eso significa un patrimonio incalculable en el tiempo en el tiempo porque no es lo que hoy pasa sino como ha crecido por eso te dije que lo más importante de los museos es lo que no se ve porque ese volumen que va aumentando tanto necesita manutención necesitan cuidado necesitan receptáculos especiales necesitan toda una motricidad que no es normal o sea no necesitan espacios normales sino más bien adecuados a la parte textil la parte escultura temperaturas humedades refrigeración cuidados sí más que nada cuidados más que nada cuidados y el hecho de no tener todo amontonado ni tirado clasificaciones sí sí eso eso igual se hace bastante eso igual se hace bastante es más cuando entra la obra ya hacen toda una ficha le hacen toda una o sea no entra sino más incluso la gente de museología hace algunas entrevistas con los artistas que eso antes no se hacía y ellos empezaron a hacerlo se trabaja se trabaja se trabaja se trabaja muy bien bueno Sandra la verdad que ha sido más que interesante la charla sobre todo para ilustrarnos de cosas volvemos a lo mismo lo que vos dijiste las bambalinas del museo o lo que no se ve del museo Eduardo Sibori y bueno y la importancia para conectarlo con el tema de la semana del programa que es el tema del remate bueno el remate el remate es parte también histórico del Belgrano porque los artistas que ganan el Belgrano donan una obra regalan una obra para que el museo lo remate entonces esa obra es 100% para el museo normalmente esa obra esas esas obras que se venden siempre se usaban se usan para para el mismo Belgrano o sea o sea que no o sea es como es como una rueda que gira siempre y siempre para los artistas siempre para hacer mejores mejores digamos montajes para hacer mejores manutenciones de obra para hacer restauraciones para hacer investigaciones ¿me entendés? porque hay muchas cosas que digamos que uno recibe pero no conoce la historia y hay un grupo muy importante dentro del museo que investiga todas esas cosas así que y bueno y después bueno tenemos grandes artistas siempre dan obras y la asociación va va un porcentaje y eso hace que bueno que esto siga caminando y caminando claro ah bueno ellos hacían cursos ahora no los estaban haciendo eso era una gran entrada para la asociación y bueno pero digamos que es importante toda la primero la calidad de obras que se están presentando que son muy interesantes hay muchas serigrafías para comprar hay grabados hay muchas obras muchos muy lindos dibujos excelentes dibujantes así que bueno esperamos que que algunos entusiasme y participe y participe bueno Sandra la verdad que muchas pero muchas gracias la verdad que yo a mí a mí personalmente me pareció muy interesante la charla me ilustraste sobre un montón de cosas que no conocía del museo y que no sabían cómo era así que creo que a los oyentes también va a ser sumamente importante así que bueno simplemente saludarte y agradecerte por haber participado del programa no gracias a vos por la entrevista y ojalá que la gente se entusiasme y se lleve alguna obra y que le interese todos los supermercados vea del país vas a poder encontrar los productos vea arriba cabrales arriba cabrales significa buen café bueno y la explicación porque muchos a mí también me ha pasado digo quiero ver todas las obras y por ahí me trabo no sé no soy tan adicta empezando a las redes sociales esto lo reconozco nunca me han gustado mucho hago lo necesario como yo muchas personas entonces escuchemos los invito a escuchar acá a nuestro querido Fabundo Álvarez y él le va a dar una espléndida explicación escúchenlo lo siguen si no si manejan a las redes que les dije y pregunten pregunten todo lo que quieran estamos abiertos a lo que sea a todas sus preguntas y a que puedan continuar con todo compren compren tenemos obras muy muy lindas de todos los precios últimamente los últimos años antes de la pandemia se acercó mucha gente joven que no conocía un montón de cosas o artistas que no conocían y realmente esto nos llenó de alegría espero que ahora lo sigan haciendo inclusive esto llega también al exterior bueno continuando un poco la línea de lo conversado con Sandra que nos contó un poco acerca de las bambalinas del síbory es decir la razón de invitarla Sandra era un poco bueno poner sobre la mesa todas estas cuestiones y de alguna manera conectarlo con el evento digamos o el tema central del programa de esta semana que es el tema del remate anual que hace la asociación de amigos del museo Sibori desde hace ya esta es la edición número 21 la finalidad del remate bueno en primer lugar es claramente generar ingresos para que la asociación pueda seguir financiando esas actividades que todos los años realiza el museo muestras concursos talleres actividades para la familia bueno también garantizar un poco la integridad del edificio en el que está ubicado el museo el remate es uno de los recursos quizás el más importante por el volumen de recursos que genera y bueno de ahí por ahí la insistencia en invitarlos a participar no sé si han tenido experiencia o no con el remate yo simplemente les voy a contar bueno que este al igual que el año pasado el remate se hace de forma virtual para eso la asociación ha puesto bueno recursos y cabeza en desarrollar una plataforma de remates propia así que bueno imagínense todo el trabajo horas hombre y esfuerzo que conlleva bueno esto de coordinar un remate que incluye a 98 artistas el montaje de una plataforma online propia para que bueno los que quieran participar lo puedan hacer de una manera cómoda en un contexto amigable que les facilite la participación y como conocer esa plataforma bueno se pueden acercar a la web de la asociación que es amigos museosibori.org.ar y en amigos museosibori.org.ar barra remate van a encontrar la página de acceso al remate entonces si ustedes acceden al remate lo que van a encontrar es el catálogo que como dije son de 98 obras estructurado en 10 salas en las cuales van a poder ver las obras van a poder conocer el precio de remate y en el caso de que quieran hacerlo bueno van a poder también ofertar entonces el catálogo del museo del remate del museo es en general un mix entre artistas consagrados y como nos contó la curadora del remate que participó del programa anterior Thelma Satz también se incluyen algunos artistas noveles pero siempre artistas que tienen algún rasgo de intención que han ganado algún premio nacional o un premio municipal como es el caso del premio Manuel Belgrano una vasta variedad de artistas y de obras es bastante variado tanto en el tipo de obra como también en los precios porque yo sé que a veces están con el concepto de que bueno de los remates participa solamente gente que tiene dinero porque es caro comprar obras o porque bueno es difícil comprar obras bueno la idea también un poco del remate y es un poco el espíritu de la asociación es tratar de acercar a la mayor cantidad de gente posible al arte y sobre todo al arte argentino entonces sin que suene feo digamos dentro del catálogo del museo van a encontrar un poco propuestas para todos los bolsillos sobre todo cuando todos los bolsillos por ahí el que se está iniciando bueno quiere participar del remate quiere iniciarse en esto de invertir en una obra pero por ahí hay valores que le parecen mucho bueno por ahí va a encontrar opciones de obras de muy buena calidad tomando en cuenta que siempre invertir en arte es una buena inversión sobre todo a futuro y una reserva de valor y bueno por ahí van a encontrar algunas variantes que por precio y bueno también por gusto se ajusten a lo que están buscando así que yo lo que hago es invitarlos a que se animen el paseo o el recorrido de la plataforma está totalmente abierto y es gratuito digamos nuevamente yendo a www amigos museosibori.org barra remate pueden entrar y ver el catálogo todo el catálogo del remate de manera gratuita sin necesidad de registrarse ni nada y si quieren participar de remate bueno ahí sí bueno van a tener que registrarse y bueno van a tener que ofertar desde ya bueno cualquier duda respecto al funcionamiento de la plataforma de cómo participar de remate bueno ahí tiene un área de contacto en la cual pueden ponerse en contacto con el equipo del Sibori que está a disposición para bueno un poco asesorarlos y ayudarlos para que la experiencia de participar del remate sea todo lo placentero que tiene que ser en Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco ¿qué necesitas? Bueno antes de despedirme les recuerdo que mañana 25 de mayo pasen un 25 de mayo muy lindo y bueno y el día 26 es el cierre del remate a las 0 horas esperemos tener el mayor de los éxitos porque ustedes nunca nos han abandonado espero que este año sea igual terminemos todos muy que tengamos una muy muy linda semana y que Dios los bendiga 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 y que Dios los bendiga